Nosotros le imputamos a Miguel Ángel Cristo el homicidio triplemente agravado, esto es, por el vínculo, porque era el padre de Nayara, vínculo que está acreditado con el testimonio de defunción, y también le imputamos el homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. La alevosía y el ensañamiento está previsto en el artículo 80, inciso 2 del Código Penal, que es el ensañamiento, es el provocar sufrimientos innecesarios previo a la muerte, es decir, la muerte, además, o sea, de causarle la muerte a la niña, le provoca sufrimientos innecesarios. Esto lo vamos a acreditar, obviamente, con el resultado autópsico, con el informe autópsico que fue muy elocuente, fue muy contundente, en donde demuestra todas las lesiones que tenía la niña, y que, obviamente, todas esas lesiones, sumado a un cuadro de desnutrición y de deshidratación, fue lo que le causó la muerte a la niña de dos años. Y la alevosía es, justamente, haberse aprovechado de un estado de indefensión de la niña. Eso fue aprovechado por el padre, y ese aprovechamiento es lo que le atribuimos como homicidio alevoso. Ahora bien, ¿qué le atribuimos a la señora Lescano? La señora Lescano está acreditado en el legajo, incluso porque ella misma lo ha afirmado en un momento de prestar declaración en carácter de imputado, de que es pareja, o que fue pareja de Miguel Ángel Cristo durante el tiempo que la niña Nayara convivió con ellos. ¿Esa figura, entonces, doctor, nos adelantamos un poquito, ¿la compromete como garante de la niña? Justamente lo que le iba a explicar, al haber reconocido que era la pareja de Cristo, y, digamos, en virtud de esa relación que tenía con Cristo, era la madrastra de la niña, tenía un rol preponderante, ella tenía una posición de garante respecto de la niña. ¿Qué le atribuimos a la señora Lescano? Es no haber evitado el resultado muerte, pudiéndolo hacerlo y teniendo el deber de haberlo evitado. ¿Cómo lo evitaba? Denunciando, poniendo en conocimiento de las autoridades del maltrato que Cristo realizaba para con su hija y que fue lo que, en definitiva, terminó con la vida de la niña. La única pena que le correspondería tanto a Cristo como a Lescano es la prisión perpetua. Gracias por ver el video.